Este tipo va camino a comerse una cadena perpetua, a menos que consiga pronto un abogado que se ocupe de su defensa. Firme aquí, debajo de su nombre, es mi designación como abogado defensor. Habiendo analizado todos los elementos, solicitamos el condene a la pena de reclusión perpetua. ¿Cómo se la merece el tipo ese? Créeme que no se la merece, Clara. No se la merece. El ingrediente secreto. Hipoclorito de sodio. ¿Y si este patrón era tan malo, por qué usted no se fue de la carnicería? Lo he querido matar, porque si no, él me iba a matar a mí. ¿Quién es Hermógenes Saldívar? ¿A qué punto es posible explotar a un hombre?